Bueno, respondiendo a las preguntas, pues lo primero son los músculos, animal silvestre, aunque se denomine ratón casero doméstico común, le gusta habitar cerca del hombre, puesto que se aprovechan sus infraestructuras, como este bloque de hormigón, para dormir, hacer sus nidos y para alimentarse. Es de interés que hacen nidos grupales, como veis, es decir, varias hembras tienen camadas juntos. Como veis, aquí habrá a lo mejor cuatro de distintas edades. Luego, revisando la biografía, se supone que los machos no están muy invitados a esto de la crianza, pero bueno, entonces habría que verificarlo. Algunos machos sí que se supone que matan a las crías y se los encuentran, pero las mamás están para proteger el nido. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Es el segundo mamífero más abundante del planeta después del hombre, presumiblemente. Son muy, muy exitosos. ¿Cuánto tardan en gestar? En 18 días tienen las camadas. Y bueno, ¿qué más así? Cosas interesantes. Que siempre que realicemos una gestión ética, tenemos que buscarlo, porque si hay nidos, sacamos a los papás, pues se mueren los infantes. Entonces, uy, no, que no se salgan los bebés. No, bueno, eso ya. Normalmente no los rechazan cuando son silvestres y detectan presencia humana o lo que sea, no los rechazan. Eso solo ocurre, los canibalismos de las madres que recién tienen bebés y demás, es habitual en entornos artificiales, ¿vale? Cuando están en jaulas y así. Aquí, si les hubiéramos supuesto amenaza, lo que harían es trasladar a los bebés, pero nunca los matarían. Los sacan a todos corriendo, de uno en uno, y luego hacen un nido nuevo y ya está, pero no los matan. Y poco más que decir sobre ellos, que son una monada y que hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado para la gestión. Y bueno, no son nada agresivos. Cuando nos encontramos algún ratoncillo en apuros, lo puedes coger sin ningún problema, no muerden, son bastante simpatiquetes. Si bien hay que cogerlos con mucho cuidado, porque corren mucho y tal, pero bueno, si hay alguno pochito para no hacerle daño, pero vamos, son bastante afables y bastante tranquilines. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos.